¡Sale pues! ¡Vámonos recio! Híjole, ya no te puedo acompañar como es que me van a mentar la madre en 10 minutos Y si tengo que llegar a fundar porque si no me regañan Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco... Ni he llegado a la biblioteca, lo baleaban en la esquina La cuchillaba Ah, se ve que trae zapatos ¿Me está diciendo que soy una prostituta? No, yo me prostituyo No me molesta Me siento muy orgulloso de eso Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas Porque los números no son lo tuyo Y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio Entonces estás en el lugar correcto Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados Pero nunca has pedido un octavo de queso panela Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción ¿Cómo están? Un día más Una semana más Con la cruda, no, no es cierto Cruda de agua Cruda de agua La cruda de agua El Chris trae la cruda de agua Travieso, ¿no? El Chris travieso Travieso y grillo, ¿no? Ya estamos en el capítulo 44, ¿eh? Cuatro, cuatro O sea, ya nos estamos acercando a cumplir ya un año de podcast Un año de podcast De no fallar Y usted es un año de escucharnos Ajá Escucharnos Está bien, está bien Bueno, pues vamos a darle a ver qué tal A ver qué tal Pues solamente queremos agradecer este capítulo Es posible por Fausto Serrano Nuestro patron Y si ustedes quieren ser patrons Eh, el link Va a estar Va a estar Va a estar Club exclusivo Selecto Con muchos privilegios, ¿no? Con increíbles privilegios Este, en la cajita de el YouTube O en el comentario de Pues en la descripción de Spotify Está la, la link El link al Patreon Por si gustan apoyarnos Sí, de igual forma No es necesario Sí, puede ser Un dólar al mes Pero si usted no cuenta la tarjeta de crédito De debit No se preocupe Nosotros le damos un número de cuenta Y transferencia Por Oxford Por Mercado Pago, ¿no? Aceptamos Mercado Pago Este No, pues con que Escuchen el podcast Le den me gusta Comenten Compartan Eh Si no están listos en YouTube Suscríbanse en YouTube Todo eso nos ayuda Todo eso suma Y pues ese es el anuncio Dominical Y ahora sí Procedemos A lo que es este video A lo que vinieron, ¿no? No a escuchar que Nos vendamos Bueno, entonces Déjenme contarles hoy ¿Qué? Como es común en este mundo Muchas veces hay personas Que se ven obligadas A ocultar su identidad En dos capítulos Al menos de este podcast Que yo recuerdo El treinta y seis De Ana Lovelace Lovelace, Lovelace De Ana Lovelace Y el treinta y dos De André Bloch Los protagonistas Se vieron a esconder Sus nombres Para proteger Su vida En el caso de André Bloch Porque era judío Este Y cuando publicaba Lo hizo con otro Porque era la ocupación Bueno, era la segunda guerra mundial Y en el caso de Ana Lovelace Porque simplemente Por el hecho de ser mujer No iban a aceptar Sus contribuciones Y además Fuera de eso Los ejemplos Fuera de las matemáticas Son múltiples Hay un montón de gente Que cambia el nombre El nombre El día de hoy Voy a platicarles Otro caso De alguien Que tuvo que esconder Su nombre Por temor A las represalias Empresariales De las compañías Les contaré De la etílica vida De William Silly Gossett El matemático Cervecero O mejor conocido Como El estudiante Ok ¿Ya habían escuchado De él? Nunca Nunca Yo creo que Lalo Si va a escuchar Bueno, cuando vayamos Este Contando su vidita Contando Lalo Se está bebiendo su esencia Eduardo, ¿no? De hecho es su Pero justo Su pipi Pero justo Antes de Su pipi Su pipi Su pipi Perdón Adelante Pero Antes de Adentrarnos en la vida De Gossett Permítanme Platicarles De un tema En el que me siento Particularmente versado La cerveza La estadística La del alcohol A ver, alcohol Enfermedades Veneras O inestabilidad Emocional El primero Ok, ok, ok De otro lado lo manejo tanto Todavía La cerveza La cerveza es una bebida Alcohólica No destilada De sabor amargo Que se fabrica Con granos de cebada Germinados U otros areales Cuyo almidón Se fermenta En agua Con levadura Y se aromatiza Con lúpulo Es la cuarta Es la cuarta bebida Más consumida En el mundo Después de cuál Adivinen El agua El primero es el agua Exacto Sí Yo que el segundo El refresco Después El vino ¿No? Entonces Los licores ¿Algún licor? ¿El jugo? No, güey A ver, dame una pista Es la cuarta La cerveza Es la cuarta Es la cuarta Es la cuarta bebida Más consumida En el mundo La primera es el agua La leche No, güey ¿Productor ¿Tienes alguna idea? No No, pues es que Que refresco, ¿no? No, güey No, la segunda Vida más conseguida En el mundo Es uno que consume Cris en cada capítulo El café El café es la segunda Vida más Y los tés Es la tercera Y el té Es la tercera Exactamente Es la tercera O sea que La cerveza Es la bebida alcohólica Más consumida En todo el mundo Sí, porque Los primeros que le ganan Es café Y agua, pues Los primeros registros De la cerveza Datan de hace Seis mil años Cuando en Mesopotamia Se dejaban fermentar Panes de cebada Con agua Los panes que ya no se comían Se fermentan Y los echaban al agua Y esa bebida Que se formaba Era la cerveza O bueno Algún abuelito De la cerveza En la edad media Se solía Aromatizar la cerveza Con flores de lúpulo Y a partir de ahí Comenzó a adquirir Su sabor amargo Característico ¿No? Hacia el siglo XVI Guillermo IV De Baviera Redactó la primera ley Que fijaba Lo que se entendía Por cerveza Y en dicho edicto Y en dicho edicto Llamado ley de pureza Estableció que solo podía Usarse agua Malta de cebada Y lúpulo Para su elaboración O sea que son Los ingredientes Sí, como base ¿No? Base de la cerveza De la chela O sea para poderle llamar Cerveza Tienen que tener Malta, lúpulo Y cebada ¿No? Actualmente ¿No? Se considera que las cervezas Tienen cuatro ingredientes básicos Agua Levadura Que seguro que levadura Ya estaba presente anterior Pero todavía no se conocían Estos bichitos ¿No? Agua, levadura Lúpulo Y cereal O la malta ¿No? La malta es el El cereal Cuando ya Lo co Lo Sí, lo pones a cocer Como un té ¿No? Y el proceso de elaboración De la cerveza Consta de cinco etapas Básicas Hay muchas Pero digamos Estas cinco son como Están presentes en cualquier estilo Cualquier tipo de cerveza Que encuentren La maceración Que es poner el En la Los granos En agua Que se cozan ¿No? Como es como hacer un té La cocción El enfriamiento Ajá Y la fermentación Y el envasado Ok Porque La cerveza Pues es un Este Es una bebida viva Y entonces una vez Que se A mí me gustan Bien muertas Bien muertas Bien muertas Pero una vez Que se envasa Se sigue fermentando Adentro del Del recipiente Por eso Por eso es que El envasado Es importante A veces se envasa En un barriles En barricas Y adquieren ciertas Tonalidades Y Olores Exactamente Colores Hay dos principales Tipos de cervezas Dos grandes Principales Tipos de cervezas Las cervezas Ale Y las cervezas Lager Y entre estas dos Forman un conjunto De más de 100 Estilos distintos De cervezas Hay dos como grupos Grandes Y la única diferencia Entre estos dos Es la temperatura A la que se Fermenta Hay Las Ale Son las que Les llaman Cervezas de Alta fermentación Se Fermentan a temperaturas Altas Y las Lager De baja fermentación Que se fermentan Más a temperatura Ambiente O incluso un poquito Más frío La evolución De este Elixir De vida Ha ido De la mano De los adelantos Científicos Y tecnológicos Obviamente No es raro Encontrar En las cervecerías Grandes Y pequeñas Químicos Ingenieros Químicos Estadísticos O actuarios Que trabajen En la industria Cervecera Y aquí Es donde Entra nuestro Protagonista Del día Ahora sí Les voy a platicar De William Silicocet Borracho Pero buen Muchacho Ese Si era un borracho Pero buen Muchacho Pero es Trabajador Exacto Exacto Es trabajador Es trabajador William Silicocet Nació el 13 de junio De 1876 En Canterbury Inglaterra Fue el hijo mayor De Agnes Silicidal Y el coronel De ingenieros militares Federic Gosset Su padre Federic Quería que siguiera Sus pasos Como militar Pero debido a que Tenía problemas De la vista Miopía Y astigmatismo No pudo entrar Al ejército Entonces William fue educado En Winchester Donde su tiro favorito Como su papá Era del ejército Era el tiro Con la escopeta Y cazaban patitos Cuando tuvo edad suficiente Entró al New College De Oxford Donde estudió Química Y matemáticas Allí estudió Bajo la tutela De George Aery Que es un Matemático famoso De aquella Nosotros no lo conocemos Pero en Inglaterra Si lo conocen Es como René Benítez De allá Saldívar ¿No? Saldívar Famoso Aquí Sí exactamente No bueno Saldívar Si es famoso ¿No? Sí Aquí Aquí No sé Que George Aery Fue un reputado Matemático Y astrónomo inglés En mil novecientos En mil ochocientos Noventa y siete Se licenció en matemáticas Obtuvo su grado En matemáticas Y dos años después Obtuvo su grado En química ¿No? Era una persona preparada Sí le sabía ¿No? Sí pues Una vez que terminó Sus estudios No andaba ahí No 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 sabía qué onda Una vez que terminó Sus estudios Lejos de seguir Con una prometedora Carrera académica Porque era muy capaz Entró a la industria Dijo Fuck it Yo quiero tener Experiencia laboral Yo sí quiero jubilar Exacto Y no tener que echarle Diez pesitos al mes A mi A mi ¿Cómo se llama? A mi Me apure Me apure Así que en mil O sea Se acuérdense que en mil Ochocientos noventa y siete Terminó su grado En matemáticas Y dos años después En mil ochocientos noventa y nueve Terminó su grado En química En química Y en ese mismo año En el ochocientos noventa y nueve Mil ochocientos noventa y nueve Obtuvo un puesto En la planta cervecera St. James Gate Propiedad de Arthur Guinness Son & Company En Dublín ¿No? Que justo por eso es que Estamos tomando hoy Ah Aquí está Una Guinness De Dublín Y entró con el puesto De cervecero experimental Que es una locura Que es una locura Ahorita van a ver como Ojalá todas las pinches compañías Sean así como Como Guinness ¿No? Hagan Les den chela Sus empleados Experimentales Ajá Ajá Para conocer el carácter De este De Gossett ¿No? Eh Podemos citar las palabras Del economista Stephen Siliac Que dice En mil ochocientos noventa y nueve Gossett era un caballero científico entusiasta Aunque un poco loco Poseería una imaginación fértil Y más concentración y fuerza Que un San Bernardo En una tormenta de nieve ¿No? Ven que los San Bernardo Son los perros estos grandes Tienen su barrica de whisky Ajá De whisky de vino Y van a este A encontrar la gente Que está en Que se cae abajo de las Este Avalanchas De las avalanchas O Beethoven ¿No? El perro Beethoven O el perro Beethoven Exactamente Era un observador obsesivo San Bernardo Contador Ciclista Y fan del cricket El autoproclamado cervecero Tenía una gran pasión Por la invención La experimentación Y el aire libre Es el críclo Me falta nada Ser fan del crico Para ya Estar como él Quiero ser cricoso Como él Quiero ser fan del crico En mil ochocientos noventa y nueve Tenía Veintitrés años Este güey Este gocete Estaba morro Estaba bien morrillo O sea lo que es vivir Este en Países de primer mundo Y tener trabajo así Luego luego sale Estabilidad ¿No? Estabilidad laboral Que no te pidan Cincuenta años De experiencia laboral Con menos de diecinueve años ¿No? Ay América Latina Sí Cuando gocete comenzó A trabajar en Guinness Esta ya era la cervecería Más grande del mundo Además comparada Con otras cervecerías De aquel tiempo Guinness siempre Bueno Guinness en ese tiempo Utilizó la ciencia Para mejorar sus productos Que era como algo En este tiempo Ahorita ya La industria cervecera Es una industria gigantesca Sí Multi Con innovación Y toda la chingada Pero en aquel tiempo Pues hace Más de cien años Eh ya se conocía la cerveza Pero Y aunque se hacía Grandes cantidades Todavía tenía como estos Eh dones De ser una cerveza Artesanal Por así decirlo ¿No? Ya Ahorita ya se utilizan Extractos Ya no Ya no Todo es así Natural Ya no Ya no usan Mucho lúpulo Sino más bien Extractos de lúpulo Las comerciales ¿No? Las artesanales Todavía sí Conservan todo esto Y Guinness en ese tiempo Conservaba todavía Este La esencia La esencia Artesanal Para así decirlo Y aparte innovaba Con adelantos tecnológicos Y ahorita vamos a ver Tecnológicos y científicos ¿No? Ok Eh Guinness Ellos dijeron Que habían contratado Al joven más brillante Que lograron encontrar Como científico ¿No? Y además que le dieron licencia Para innovar E implementar Sus descubrimientos Ok Lo cual está muy chingón O sea Sí le dieron Vienda libre ¿No? O sea Llegas un Crea lo que tú quieras Y llegando O sea Sí 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 Mamá O sea Ambiente laboral Cero tóxico Prestaciones de ley Ahí no tienes que compartir Tu ubicación ¿No? No Si les dije ¿No? Él Chicaba Chicaba cuando llegaba Él vivía en Oxford ¿No? Y como obtuvo este trabajo Se fue a vivir a Dublín Que es donde está Cerquita Sí O sea Está chido Además movilidad laboral Y todo el pedo No Si vende aquí a Dublín Te pagamos Tú Una chingonería En aquellos tiempos El enfoque principal El enfoque principal De Guinness Era mantener La calidad De la cerveza Así como Incrementar La producción Y bajar Los costos ¿No? Como cualquier Capital Capitalismo ¿No? Entre 1887 Y 1914 La producción De la cervecería Se duplicó Alcanzando Casi Un billón De pintas Vendidas Un billón Ok Mil millones No Un millón De millones Un millón De un millón ¿Y a qué definición Tenemos la gringa O la No, no, no Aquí no Porque la gringa La gringa Es que es otra La gringa son mil millones ¿No? Algo así Aquí es la otra ¿No? Aquí es el billón bien ¿No? Que es mil millones El billón bien Es que la gringa El día de vis ¿No? El día de vis La gringa son Cien millones ¿No? Mil millones Pero perros No se adaptan Y en Inglaterra Es un millón De millones Un millón De millones Un millón En este contexto Gosset Que entró en 1899 Fue asignado A un equipo De personas Encargados De mejorar Los procesos De la cervecería Bueno Entonces Déjenme aquí Hacer un paréntesis Ajá Como les comenté El lúpulo Humulus Lupulus Es un nombre Científico Es un ingrediente Encargado De dar el aroma Característico De la cerveza O sea Como así Como huele Como a frutal Eso Eso es el lúpulo Ok La flor de esta planta Es rica En una resina Llamada lupulina Que es la que aporta A la cerveza Su sabor amargo Lo que hace que sea amargo Además Esta Esta lupulina Es la encargada De tener Bueno Ser la La Responsable De la consistencia De la espuma Y la frescura Y la frescura Y los aromas Que despide La cerveza Esta Bueno Para los que no Conocen El lúpulo Ya Ahí en los show No voy a poner Como es un lúpulo El lúpulo Es como una piñita Así chiquita Este Pero El lúpulo Es de la misma Familia De la marihuana Entonces Cuando nosotros Tomamos cerveza Y nos relaja ¿No? Nos va quitando Así el Este El estrés El estrés Y todo ese show No estás metiendo Crico Pues no Crico Pero sí Pero haz de cuenta Que es un efecto Muy similar Porque son de la misma Familia O sea Tienen estos Este Si los mismos Alicientes químicos Poderes relajantes ¿No? Bueno Se estima Que Guinness Utilizaba alrededor De cinco millones De libras De lúpulo Unas Dos mil Doscientas Sesenta y ocho Toneladas O sea Dos mil Doscientas Sesenta y ocho Toneladas Son Un chingo De kilos Sí Son más de No ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? Pues una tonelada Serían dos millones Dos millones Doscientos Sesenta y ocho Millones Millones De kilos De lúpulo En mil Ochocientos Noventa y ocho Para elaborar cerveza Y estos lúpulos Tenían que tener La calidad Y la consistencia Necesarias Para cumplir Con los estándares De calidad De la cervecería Entonces Aquí en primer lugar Quiero que 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 Pensemos La dificultad De obtener La materia prima ¿No? Entonces Tenía que Exportar materia prima De muchos lados O sea No solo De Londres Ni de Inglaterra Los alrededores De importar Perdón Sino que además Tenía que traer Sembradíos Enteros Sí De varias regiones Del mundo Y además De distintas regiones Distintos climas Distintos suelos Distinto un chingo ¿Y cómo le haces Para que eso? Te dura hasta No Y no solo que te dure Sino que todo eso Sea tan consistente La calidad del lúpulo Para que siempre hagas Sí La misma cerveza Ajá Que diga Ah es que este es Lúpulo griego ¿No? Por eso sabe Sí Sí Lo que Sí No tiene que ser Del mismo La misma calidad No importa qué ¿No? Sí Bueno El primer jefe De Cosette Thomas B. Case El cervezoro científico Creía que la mejor manera De determinar La calidad De los lúpulos Era calcular La proporción De resinas Duras y suaves En los lotes Así Case decidió Tomar muestras De distintos lotes De lúpulo De Kent Inglaterra Bueno Ahí Kent Es un lugar De Inglaterra Y calcular La proporción De resinas suaves Encontró Que en un lote De 11 muestras El promedio De resinas suaves Era de 8.1% Y en otro lote De 14 muestras Encontró Que el porcentaje Era de 8.4% Ok Sin embargo No puedo llegar A ninguna conclusión Porque Estás hablando De que son Miles Dos mil Y cacho toneladas Y él solo tomó Una muestra De 11 Sí Y después en otro Una muestra De 14 Pero ni siquiera Fueron kilos O sea Es una muestra 14 lúpulos Quién sabe De qué tamaño Se da la muestra Pero no fue Una muestra De 10 kilos No es significativa Entonces Aunque tuvo Aunque tuvo Que estos porcentajes Que les acabo de decir No pudo llegar A ninguna conclusión Debido a que las muestras Eran muy pequeñas Y entonces Este problema Se lo pasó A Gosset Porque Dice este Tomás Case Gosset Y estoy citando Había estudiado Un poco de matemáticas En Oxford Y no estaba tan asustado Con este tipo de problemas Como otros cerveceros Claro Porque los cerveceros No estudian matemáticas O sea Ellos son Como cocineros Realmente Cómo hacer un pomo Exactamente Ellos saben Cómo hacer un pomo No saben Este Saben proporciones Si quieren hacer Reglas de tres Sí que si quieren hacer Que si para hacer 10 litros Necesitas tanto Cuánto para cinco Con las cosas así que Muy básicas ¿No? O sea Como si quieres reglas de tres Y más Sí, sí, sí Gosset Sí tenía la formación científica Oye Si hay aquí algún cervecero Que sea matemático Por favor Comunicarse Sí, sí, sí Claro Migue es cervecero Todavía no hago cerveza Pero sí me gusta tomar cerveza Sí, me gusta mucho A Migue nada más le falta Toda la industria Para poder hacer cervecero Exacto Pero ya hay cervecero Alguien que me contrate Como científico de datos En cervecería Por favor Mi currículo Lo dejo ahí Sí Lo dejo ahí en el link Que va a aparecer Va a ser nuestro Va a ser nuestro link De Patreon Y nuestro link De Linkering ¿No? De Linkering Sí, güey Por si quieren ahí Por si ocupan Bueno ¿Por qué es importante Una muestra? ¿No? Una muestra Es una parte representativa De una población entera Mientras más grande Sea la muestra Menor va a ser Va a ser el error Que tengamos De esa población Pero pensando En el problema De Guinness ¿Cuánto es una muestra Suficientemente grande Para dos mil Doscientas sesenta y ocho Toneladas De lúpulo, güey Sí O sea, cuál es Si decimos Que entre más grande Sea la muestra Mayor va a ser este Menor va a ser el error Mil toneladas Entonces No puedes tomar Mil toneladas De muestra No es viable Es imposible Es perder mil Claro, claro Es imposible Y casi contraproducente Porque sería perder Un montón de materia prima Tomar muestras Incluso de cien kilos De lúpulo O sea, ya no digas Mil, güey Cien kilos Sí, porque ya estás quitando Esos cien kilos No sabes para cuántas Eres son, ¿no? Así es Es pérdida A final del día Y por tanto Las muestras eran pequeñas, ¿no? Como habíamos visto Sí, diez Catorce Por lo cual No se podían aplicar Los métodos estadísticos Usuales Que consistían en la idea De una muestra Que una muestra grande Podía extrapolarse Y utilizar Una distribución Que la que todos conocemos Que es la distribución normal Nosotros ya en un momento Hablamos de la ley De los grandes números Que dijimos que El matemático El matemático Que estaba en el Campo de concentración Que se pudo hacer volados Entonces, en esa ley De los grandes números Dice que En un experimento aleatorio La probabilidad de algo Tiende a una constante Así Hay otro resultado También de la estadística Y también otra vez Aquí pido Mucha mente amplia Porque obviamente No la voy a enunciar Pero lo que dice Es que todas las distribuciones Cuando tienen al infinito Se comportan como Una distribución normal Estándar Una normal estándar Exactamente Entonces lo que hacían antes Es tomas una muestra Y bueno Se parece Vamos a suponer Que tenemos Muchas muestras Que se parecen a esto Lo extrapolamos Y ya lo tratamos Como una normal estándar Eso no se podía hacer aquí Porque las muestras Eran chiquititas El primer escrito De Gosset Del que tenemos noticia Data de 1904 Y se titula La aplicación De la ley del error Al trabajo De la cervecería Y fue un reporte Enviado a la junta Directiva de Guinness Por lo tanto No se hizo público Pues pertenencia Por derecho A la compañía cervecera Digo nosotros Ahora lo conocemos Porque Guinness Saltó a la historia Saltó a la historia Pero Bueno y Gosset Saltó a la historia Pero Nunca se dio a conocer O sea Era literatura De la compañía Y era para ellos Debe ser un reporte interno A final del día No Así exactamente Un reporte interno Cosas que había Hecho Gosset De estadística Guinness Tenía la política De enviar a su equipo De trabajo A especializarse Así Nomás de madafaka ¿No? Y Gosset Se benefició Con esta prestación Tuvo la oportunidad De ir a un curso En la universidad De Birmingham Que era un curso De elaboración De cervezas oscuras Como Como Guinness En una universidad En una universidad Güey Sí Y más tarde En 1906 Guinness Los cursos De nuestras universidades Son como no ser Atracado Güey Cosas así Sí Tercer mundo Y pedo No También Luego dan Cursos de Aquí en la guan De cultivar a hongos Por ejemplo De guitarra De fútbol Güey Ya está bien El campo Guinness De sus artículos De sus artículos Pero aquí Tal vez la gente No conoce a Pearson Pero hagan de cuenta Que es como si Alguien Que Este Que está en física Por ejemplo Hagan de Así ¿No? Alguien estudia física Y lo manda a estudiar Su compañía Porque trabaja Ponte en una En alguna compañía De que hace autos Necesitan cosas de física Lo mandan a estudiar Con Este Albert Einstein O sea Es como si Laura Bozzo La mandaran aventaneando No Laura Bozzo Sino digamos La que escribe Los chismecitos De Laura Bozzo Decimos Necesito que escribas Más chingones Chistes de Laura Bozzo Vete a trabajar Con Patty Chapoy Un año Es como Es como si Alfredo Dame Fuera a estudiar Con Bruce Lee Claro Gracias por el contexto Alguien chingones madrasos Con alguien más chingones madrasos Exacto güey Exacto Exactamente güey Ok Si güey Nomás Pues así Lo mandaron a estudiar Con Carl Pearson güey Nomás Así nomás De madafaga Y además pagado Y además estudiando Mientras estudió Con Pearson Gosset estudió La ley del error En pequeñas muestras Que era lo que le importaba Él no tenía grandes muestras Tenía poquitas muestras E hizo grandes descubrimientos Pero sus jefes En Guinness No estaban interesados En que se publicaran Sus resultados Pues se dieron cuenta Que tenían ventajas Sobre sus competidores Exacto De otras cervecerías Sí pues Ya les daba como Trabajar con poquitas muestras Ver Proyectarlo Y ya Exactamente Y ya se iba a agarrar Grupo Modelo Este Gallito Sí Exacto Si Gosset publicaba Estos descubrimientos Entonces otras cervecerías Podrían estar detrás De este Gosset Y además Guinness podría perder La ventaja De cómo escoger Los mejores lúpulos Con base a técnicas Estadísticas ¿No? Finalmente Gosset y Guinness Llegaron a un acuerdo Y le permitieron Publicar sus resultados Siempre y cuando Lo hiciera Bajo un seudónimo No mencionara la cerveza Y que no publicara Ninguno de los datos Que había obtenido Experimentando Básicamente le dijeron Wey Publica tu resultado Así como Como los Este Cuando le piden A la A la PGR O algo así Los Los este Expedientes ¿No? De los desaparecidos Así que está así Todo así Censurado Haz de cuenta Así le dijo Guinness O sea que lo hiciera Entonces El primer artículo Fue publicado En marzo De 1908 En la revista Biométrica Y firmado Bajo el seudónimo Estudiante O bien Así decía En inglés By student ¿No? By student Quienes sepan Un poco de estadística Estarán familiarizados O habrán Escuchado Con la Con la distribución De probabilidad Llamada La La O habrán Escuchado De Un test Que se llama El test T O un estadístico Que se llama El estadístico T ¿No? Bueno pues Todo esto es gracias A Gosset Matemático Cervecero ¿No? En toda su carrera Estudió Seis artículos Bajo el Seudónimo De student Y además Una review De un libro De Fisher Que Fisher Es otro Gigantesco De la estadística Sí La También está La distribución La F De Fisher Ajá Bueno Pues Este Este Gosset ¿No? También hizo un review De un libro Que escribió Fisher Y también Lo firmó así By student ¿No? O sea Está padre Porque les voy a poner así El Cómo están los artículos ¿No? Entonces dice Así es un nombre Todo pedorro ¿No? La ley del error No sé qué No sé qué By student Así eso lo dice ¿No? No dice ni universidad No dice absolutamente nada ¿No? Pues son las tres Que están como al tiro Ahí con la Normal ¿No? O sea son ¿Cuáles son las que se ve? A ver La normal La normal Las que están ahí Chi cuadrada O sea las que están como al tiro Que son como variantes de la normal Ajá Es la chi La chi cuadrada La chi La student Y la Fisher Son las Ya de ahí Pero esas son las como cuatro así Y se obtienen entre ellas No siendo así Exactamente Todos son cambios de la normal Exacto Son cambios de la normal Exacto Son cambios de la distribución normal De hecho la TED Estudem es un cociente Sí incluso si no mal recuerdo Que tiene que ver con la Con la chi cuadrada Y con la Normal La normal Incluso recuerdo que cuando uno toma ese curso Generalmente te dicen Ah como esta es la adecuada para Si tu muestra Es de este tamaño ¿No? Ajá Como la adecuada es para Cada cada distribución es adecuada Y de hecho Como los errores para pequeñas muestras Exactamente Y de hecho Yo les voy a poner Para los que nos Conozcan o sepan De lo que estamos hablando Cuando decimos de la normal La normal es una función Que tiene la propiedad De que bajo su área O sea si tu Sacas su área Bajo esa curva Te da uno ¿No? Su área es uno Ajá Entonces La forma tiene lo que se llama La campana de Gauss Que hagan de cuenta Imagínenselo Los que están escuchando Es un cerrito Un cerrito Es como un cerrito ¿No? Es un cerrito Sube y baja Entonces la T de Student Es como el mismo cerrito Pero es un cerrito Más achatado O sea como que su varianza Es un poquito más grande Pero es igualmente Como un cerrito ¿No? Así como Como un llanito Ajá Como una mesetita Andas Y todo esto Fue gracias Y todo esto fue gracias A Goset Y lo que quiero Este O sea lo que quiero Que entiendan Es que Si Apenas a comentar La historia No 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 O sea lo que yo Lo que les digo Es que no Goset no era un académico No estaba en la universidad Ese güey Tenía que resolver Problemas de su chamba Porque eso es lo que Tenía que hacer O sea tenía que Que hacer chélago O sea me estás insinuando Ganarse el salario A la universidad Y buscar un empleo Que me exija Resolver problemas reales Si Si tienes la formación De este Goset Bueno no 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 Porque además Es que él tenía las herramientas No era químico Y además Era químico Y además matemático Y además estudia en Oxford O sea digo Si o sea Es como hablamos hace rato O sea si ven nuestro Nuestro lugar de ingreso Y ven nuestro lugar de ingreso Que dice Aunque tengas muchos estudios No te lo van a ver Exacto Aquí pues la puerta grande Es que venía de Oxford Si no fíjate que no conocés No Bueno En 1935 A la edad de 59 años Goset fue promovido Como cervecero en jefe De una nueva cervecería De Guinness Que se abrió Park Royal En el noreste de Londres Y dos años después Fue nombrado como Cervecero en jefe O Head Brewer En toda la compañía O sea él fue el Head Brewer De toda la compañía Y para los que no sepan O sea Head Brewer Es la persona encargada De hacer la cerveza El responsable de hacer Toda la cerveza De la compañía No es el dueño Pero es digamos El que tiene las recetas El que tiene Que vamos a hacer este estilo O sea ese Si porque pasan de mira Estamos viendo si hacemos esta cerveza Con toques cítricos El que revisa las recetas El que revisa las cantidades El mastermind detrás De hacer cerveza Del pomo Pinche sueño acá Que llegan así Soy este cervecero en jefe Suena así Trabajo de ensueño Fue entonces Les digo que este Este Goset Fue nombrado cervecero en jefe No su Primero De esta Cervecería nueva Que se abrió Pero después Ya de toda la De Guinness O sea uno de los cerveceros En jefe de Guinness Es Goset Es Goset Pero pues su gusto No le duró mucho Porque murió Un mes después De un paro cardíaco A la edad De 61 años Ah bueno Ah bueno Pásame No estaba tan Ya había vivido Nunca se conoció De la autoridad De su trabajo Hasta muchos años después Y cuando algún Admirador suyo Lo alababa Por los avances De sus trabajos Decía No es mucho Fischer Podría haberlo Descubierto De todos modos Todavía humilde El wey Si wey Era bien humilde Ese wey No más Y este fue La historia de William Silly Goset También llamado Student Student Y de cierta forma Un poco de la historia De esta chela Exacto Si 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 Hay cosas muy chidas O sea Justo O sea como Como matemático Quizá él no sabía Nada de cerveza Seguro que él no sabía Bueno si sabía Porque era inglés Y tomaba chela Si desayuno De ellos salían con chela Si 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 Pero Lo que me refiero Es que quizá Él Su familia No tenía nada que ver Con la elaboración De cerveza Entró Y el hecho De su formación Científica Lo hace apto Para poder resolver Estos problemas Y aplicar lo que él sabe A la industria Pero fíjate que también Otra de las cosas Es cómo se repite esto ¿No? O sea La mayoría De las personas Creen O llegamos a creer En algún momento Que primero se Hacen desarrollos Científicos O académicos Y luego es como A ver a qué lo aplico Y no No es así Sino que son problemas Que se tienen que resolver De la vida real En alguna forma Y se busca desarrollar Las herramientas ¿No? Que aquí fue el caso Pero también Hemos hablado en otros episodios Por ejemplo esto De la ecuación Segundo grado ¿No? No es que Si lo que hay Puede ser esta Y ya a ver Ahí luego resuelve No, o sea No, o sea No, o sea Toman necesidad ¿No? De repartir víveres Resolver áreas O cuando hablamos Por ejemplo De algoritmos Que cambiaron la vida O sea El algoritmo De simplex Era porque Se tenía que ver La forma De distribuir cosas O encontrar Los óptimos ¿No? De los costos Entonces Al final Es algo que a veces Olvidamos Pero Sí No, y la otra cosa Que también Es como Hay No solo Ciertas compañías O sea Hay Hay compañías Que Lo único que quieren De su empleado Es ser Que sea un simio Que está apretando Un botón Todo el tiempo ¿No? Y hay compañías Como estas Que Desarrollan A su trabajador Sí Y que les preocupa Justo esto ¿No? De Necesito que te empapes Necesito que Conozcan Necesito que ¿Sabes que tenemos este problema? Vete a estudiar Con estos güeyes Que saben hacerlo ¿No? Que eso es lo que se me hace Más chido ¿No? Ojalá todos ¿No? Si nos escucha algún dueño De una compañía Güey Apuesta por tus empleados Contrata a gente Sin experiencia Como nosotros Por favor El link El currículum Y quienes están viendo En YouTube Miguel nos Presentó en este capítulo Un tarrito ¿Este es alemán? Sí Es de Es de cerveza Pero No tenía de Inglaterra Así es que por eso Puse ese Se parece Pero ¿En qué cambiará El inglés? Eh no No sé No bueno No sé Que fue invadido Que se lo robó Que fue invadido Que dice una segunda guerra mundial Por matar Ay Ya todo mal No está Pues así es chicos Ok No pues un Buen episodio Para los que no sepan La de T de Fisher Váyanse a estudiar un ratito La F Ah bueno si No la T estudia Y la de F de Fisher Váyanse a A statistics A estadística Lo pueden buscar un poquillo Bueno y también La verdad es que ahorita Realmente Estadística Está siendo como Una herramienta Bien cabrona Para entender el mundo Y para La chamba Y todo Hay física estadística Hay todo Estadístico Pal jale Si quiere Si usted Si usted quiere ganar bien Si usted quiere comer bien Estadística debe aprender Estadística debe aprender Exactamente Por favor hágalo Créame que Es la mejor herramienta Si Bueno pues Sus redes A mí me encuentran En Facebook Como Christopher Tejeda Y en Youtube Como Madwamer A mí me encuentran En todos lados Como Migue Más A mí me encuentran En todos lados Como Edunumano Más Al podcast Se encuentra En todos lados Como por Arroba por Contradictio Contradictio Si están Como por Palito Palito alcohol Y eso que no he tomado Es agua Pero dolerlo Este Si ustedes están Este en Youtube Ya recuerden Regalarnos like Suscribirse Comentar Compartir Si pueden Están Sus posibilidades Donar en Patreon Con gusto Desde un dólar al mes Y si no Con que nos vean Y nos escuchen Eso ayuda mucho En Oxxo Nos vemos en el próximo episodio Y pues tomen chelita